¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy la cosa va de natación, va de aguas abiertas. La verdad es que me hubiera encantado hacer este vídeo en Lanzarote, Zaraos, la Costa Brava, pero se rueda en mayo de 2020. Y bueno, es lo que toca, vamos a hablar de aguas abiertas, pero indoor, dentro de casa. Y para eso es obvio, ya sabemos por activa y por pasiva, que las bollas de natación es un complemento imprescindible para lanzarnos a entrenar o competir en aguas abiertas, en travesías, en final es otra cosa. Pero creo que ya queda bastante claro y es obvio que la boya es un complemento que necesitas por cuestiones obvias de seguridad. Por tanto, ese rollo os lo voy a ahorrar y os voy a dejar en este enlace los motivos por los cuales necesitas una boya de natación para entrenar, ¿de acuerdo? Pero el vídeo de hoy va sobre otra cosa, va sobre qué tipos de boya hay en el mercado y concretamente vamos a utilizar... Uf, qué mal queda el cable por aquí. Bueno, me disculpáis, es lo que hay. Vamos a hablar de bollas de natación, las que hay en el mercado, como os decía, y concretamente, pues, obviamente, hay muchas marcas, hay muchos modelos, pero nosotros vamos a agarrar para casa y vamos a hablar de las bollas de natación de Zone 3, que es la marca de natación que ayuda a este proyecto, también ayuda a muchísimos eventos de triatlón y también, cómo no, a deportistas del Zone 3 Pro Team. Por tanto, nos vamos a centrar en los modelos que tiene la marca Zone 3 y ahí podéis elegir, ¿de acuerdo? ¿En qué tenéis que basaros a la hora de elegir vuestra boya de natación? Pues, evidentemente, en qué uso le vais a dar. Es decir, hay diferentes modelos, cada uno responde a unas necesidades y para eso debes plantearte cuántos metros sueles nadar, qué tipo de competiciones haces, cuál es tu presupuesto, obviamente, y con esas tres respuestas, básicamente, te va a dar, vas a llegar a un modelo más o menos concreto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar, si os parece bien, por un modelo minimalista, ¿vale? En este caso, estamos hablando de bien y a la parda, ¿vale? Esta boya pequeña, es decir, simplemente, como veis, es una boya pequeñita, muy práctica, ¿de acuerdo? Que viene, además, con este cinturón, que la verdad es que al principio, cuando he hecho el unboxing, no entendía muy bien para qué sirve, pero os lo voy a explicar rápidamente. Bien, esta boya la vas a utilizar si no necesitas, tú vas directamente al agua, haces un entreno y no necesitas demasiado, es decir, básicamente, es algo muy minimal, muy económico, que te va a dar las funciones que tiene cualquier boya, que es señalizar a la gente que estás en el agua, que lo vean más o menos bien, evidentemente, no es la boya más visible, pero hace las funciones, también tiene un componente de flotabilidad y, por tanto, yo creo que es muy interesante. Y, además, viene con esta bolsa y, al principio, no he entendido muy bien por qué es, evidentemente, sí que, sin ver ningún tipo de tutorial ni nada, he deducido que el anclaje va aquí, pero luego sí que lo he visto claro, y os lo voy a explicar muy rápidamente, es decir, esta boya es tan pequeña, tan práctica, ¿de acuerdo?, que en el caso de que... ¿de acuerdo?, pues bueno, fijaos, la boya ocupa tan poco espacio y yo soy tan torpe guardándola, ¿de acuerdo?, que en el caso de que tú quieras ir con ella y tener las manos libres, tienes aquí un cinturón ideal, te lo pones aquí a modo de riñonera y te puedes ir a correr, a pasear, incluso si quieres hacer una transición de bici con el cerebro, entonces estábamos hablando que vamos con el mono de triatlón, tenemos las zapatillas de bici o las de correr y queremos hacer eso, o bien porque tú practicas el swimrun y pues no llevas la boya colgando cuando vas en la parte de carrera a pie, te la cuelgas aquí y echas a correr con las zapatillas o, bueno, swimrun yo no lo controlo mucho, pero creo que en el swimrun ya vas calzado, por lo tanto sería salir del agua, desinflarla, atarla, echar a correr y hasta el siguiente tramo de natación, por lo tanto estamos hablando de una boya muy pequeña, ¿vale?, que cabe aquí mismo y que sería muy práctica, obviamente le faltan algunas prestaciones de las bollas que os voy a comentar a continuación. No sé el modelo exacto, el modelo técnico cuál es, o el nombre de esta boya, pero os lo dejaré en la descripción o aquí, por aquí, lo escribo ahora a posteriori en edición y por tanto esta sería una boya muy simple, muy pequeña, pero sobre todo muy práctica, ¿de acuerdo?, está explicada. Vamos por la siguiente, esta, como veis aquí, tiene algo diferente que ya salta a la vista, como sería este tubo, que evidentemente es un tubo de hidratación, que va, como veis, unido, como no puede ser totalmente, a una bolsa de natación, que yo la tengo vacía, pero básicamente llenamos aquí con agua, con isotónico, lo que necesitemos y automáticamente lo abordamos aquí dentro, porque tiene la posición exacta para guardarla, anclamos esto a este sistema que tiene aquí, para que no se vaya dando golpes la válvula y cuando vas nadando, en el momento que necesitas hidratación, liberas esto de aquí, echas tu traguito y sigues nadando. Facilísimo. Evidentemente, ¿para quién está pensada esta boya? Para triatletas, para nadadores que hagan tiradas muy largas o que hagan competiciones muy largas en las que no hay avituallamiento. Imaginaos que ya queréis hacer una tirada de, bueno, media hora, una hora dentro del agua y que no queréis salir a la superficie, pero no queréis salir a la orilla o no queréis salir del lago o del pantano para buscar vuestra botella, pues evidentemente esto vendría muy bien para tiradas largas. Bueno, evidentemente los nutricionistas recomiendan hidratarse cada 30 minutos como mínimo, pues esto te soluciona el problema de la hidratación. Me parece una cosa muy interesante, ¿de acuerdo? También es pequeña, es de no la voy a desinflar para robaros otra vez la chapa, pero bueno, es una boya pequeñita que, bueno, bastante portable y por tanto estamos hablando de una boya realmente práctica para aquellos, como insisto, que os vaya a la hidratación en aguas abiertas y tiradas largas, ¿de acuerdo? Aquí la tenéis, sería la opción de hidratación de zona 3, por tanto ya tenemos la serie. El segundo de los modelos a la saca. El tercero, esta quizá la conocéis, la habéis visto más, es quizá más habitual, es el tipo donut, por motivos obvios, ¿de acuerdo? Ah, una cosita, bueno, obviamente todas las mochilas tienen este sistema para anclar a la cintura y poder nadar y que no se escape la boya, porque de poco nos sirve de una boya si la dejamos en el agua y nos vamos a nadar y la dejamos flotando por ahí, por tanto esto me he resaltado, pero pues me parece bastante obvio, ¿de acuerdo? De hecho lo voy a retirar porque me es mucho más cómodo para explicaros la boya. Muy bien, al lío, ¿qué tiene esta boya? Aquí ya añadimos una función que no tenían las anteriores boyas, que es esta bolsa estanga, ¿de acuerdo? Es decir, esta boya, si lo veis aquí, tiene una bolsa que radica, o sea, que va a caer al interior del donut y automáticamente si lo cierras, bueno, vamos a dar ejemplos, y de hecho he tenido aquí cositas, imaginaos que lleváis el teléfono móvil, en este caso he cogido uno que tengo por aquí descargado, y las llaves del coche, por ejemplo, sobre todo las llaves del coche, todas estas que tienen el mando electrónico que no se pueden mojar, sería perfecto, o incluso imaginaos que queréis llevar la samarreta, la samarreta, toma, otra catalana, las dejo a una por vídeo, ¿eh? Increíble. Pues aquí tenéis otra camiseta, otro niki, que se pone, podrías poner dentro para que no se mojara, todo esto cerradito, ¿de acuerdo? Cerramos esto, atamos a la cintura y nos vamos a nadar, ¿vale? Otra ventaja que tiene esta boya, que realmente al tener esta bolsa que sale hacia arriba, es decir, que no, ahora os enseño a la siguiente y entendéis lo que os quiero decir mejor, pero básicamente con esta boya, incluso si tú quisieras agarrar la GoPro o el móvil para hacértela con una foto, móvil, evidentemente, si tuvieras de especial agua, con un poco de cuidado podrías hacerlo, ¿vale? Yo, por ejemplo, no lo recomiendo, además no soy, como sabéis, muy amigo de sacar fotos durante los entrenos, al menos parar para hacer una foto de las que tengas la GoPro anclada a la bici o la cámara de acción que tú tengas, pero vamos a parar para hacer una foto de las que no soy muy amigo de eso. Pero como veis, queda muy recogido, es una boya lo suficientemente grande para que se vea a distancia, que es una de las opciones que tienen todas las boyas y muy práctico, evidentemente, todas las boyas, sean de zona 3, sean de cualquiera, tienen una válvula que impide la salida del aire, uy, perdón, me parece bastante cómplido, tampoco quiero trataros de tontos porque sé que no lo sois, sois súper inteligentes, por eso estáis en este canal, y por eso os vais a suscribir ahora, a ver, a ver, a ver, suscríbete, ahí, bien, like al vídeo, suscrito, pues seguimos, y vamos con el último modelo que tengo por aquí, este ya quizá ya es el más conocido, esta es una boya mucho más grande, por tanto, mucho más visible, evidentemente, de esas funciones de seguridad a las que hablamos, esta quizá sería la más llamativa, las hay más grandes incluso, pero esta es la de 28 litros, si no me equivoco, con su cierre estanco, con, bueno, evidentemente, es una boya, ZONE 3, es la marca británica, hace cosas muy bien construidas, y aquí os hago un llamamiento a que en el momento de elegir una boya para comprar también, a veces lo barato sale caro, estas bollas de ZONE 3, no sé los precios, no sé, os dejo el enlace en la descripción, y creo que los amigos de ZONE 3 nos dejan un código aquí abajo de descuento, con lo cual, si alguien quiere comprarlos, ahí lo dejo, evidentemente, colaboran con nosotros, y de ahí que les hagamos esta promo, agradecidos, siempre ZONE 3, y ahí está, ¿qué tiene esta boya respecto a las anteriores? Evidentemente, no tiene sistema de hidratación, evidentemente, el acceso a la bolsa estanca es un poco más complicado, no vas a poder acceder durante la hidratación como la anterior boya DONOR, pero sí que es verdad que tiene una gran ventaja, que es la capacidad, ahora mismo está inflada, pero vamos a desinflarla para que lo veáis. ¡Vamos! Bueno, la intención es que era que se desinflara con facilidad. Creo que es que la he inflado por este lado. Exacto. ¿De acuerdo? El desinflado, como ves, es súper rápido, o sea, no demora nada. ¿De acuerdo? ¿Qué ventaja tiene esta respecto a las otras? Evidentemente, como os decía, esta no tiene hidratación, estaría pensado un poco para las tiradas de 2.000 metros, o algo así, pero en cambio, tiene una amplia capacidad, como podéis ver, todo esto, todo el interior, lo podéis llenar de cosas. Es que, vamos, aquí, yo por ejemplo, ya estamos hablando de que podemos meter la toalla, si queremos. Esto va muy, muy bien. De hecho, es la que más utilizo, porque yo me desplazo caminando hacia la playa, la que tengo más cercana, y por tanto, no quiero dejar, si voy solo, porque ahora en esta etapa de... Estamos aquí en Badalona, donde yo veo en Barcelona, en la fase cero, por tanto, me puedo quedar con gente, y mucho menos, me apetece dejar cosas en la orilla, porque, digo, tampoco hay nadie a quien decirle que te lo vigile, que normalmente, cuando vas ahí, porque tienes aquí las llaves, el móvil, todo, ¿de acuerdo? Cerradito. Cierro. Podéis entrar por los dos lados, voy a meterle por este, que me asusta más. Venga, vais a ver hinchar morros. La válvula impide que se escape el aire cuando yo lo introduzco, ¿de acuerdo? Y si os fijáis, a pesar de que está lleno de cosas, pero esto mantiene la flotabilidad, mantiene su tamaño, y la verdad es que yo, en este caso, es la boya que utilizo, pero básicamente porque mis condiciones son las que os comento. O sea, yo me voy a entrar, agarro esto por aquí, meto las cositas, me pongo a nadar, salgo, y saco la toalla, me seco, chanclas, y chanclas, no sé cómo se llaman en otras partes, entiendo que las zapatillas de piscina, las chanclas, no sé, imagino que es lo mismo en todos lados. Pues exactamente, estas son las cuatro opciones que tenéis de ZM3, también hay otras en el mercado, pero yo recomiendo que barro para casa, código de descuento aquí abajo, like si os ha servido el vídeo, suscribiros al canal, que nos viene muy bien, esta comunidad siempre lo digo, somos muy pocos, pero de mucha calidad, y la verdad es que, joder, encantado de compartir mis escasos conocimientos con todos vosotros y vosotras, y como siempre responderemos a todos los comentarios, las dudas, mil historias más, también os comento que hay una boya específica de Swim Run, que es una mochila que se convierte en boya, que también no la tengo, por tanto no puedo hacer la demostración, pero si trasteáis un poquito por la Word de ZM3 la encontraréis, y nada, esto ha sido todo, no sé si me he alargado mucho, pero bueno, en todo caso, nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!